En acción, nos movemos con vos. Si se hacer así, me salió así como chachá por la colita. Estuve así chachá en la colita. ¿Cómo les va? Buen día, bienvenidos. Acá estamos arrancando esta jornada. Vos sabés que yo pensé que estaba más lindo de lo que estaba. En realidad estaba más fresco. Salí sin abrigo, como dice siempre Mica, Antonio, que te tenés que bancar ese primer impacto de frescor. O llevarte el abrigo y después no saber dónde meterlo. Pero yo me vine sin abrigo y me impactó un poquito. Y te lo bancaste, pero está bien. Bueno, si te lo bancaste está perfecto. ¿Sabés por qué? Porque engaña un poco el cielo. Como hay bastante sol, vos decís... Y además ayer, a esta hora de la mañana, tuvimos un día muy lindo. Igual, te digo, la temperatura está linda, 15 grados, 4 décimas. Pero igual el que está en la calle es el que tiene la aposta de cómo está el clima. Sí, su temperatura personal. Claro, y del clima exterior, ¿no? Así que si quieren... Sí, ya nos fuimos a la calle y abrimos la ventana. Emi, ¿andás por ahí? Hola, amigos. ¿Qué haces? ¿Dónde andás? ¿Cómo les va? ¿Bien? Muy bien. Che, qué bien que se te escucha. Qué bien que se te escucha. Bueno, yo les digo una cosa. Estamos en este momento... Ay, te quemé. ...en el cruce de las peatonales. Sí. Uy, uy, uy. ¿Con quién te cruzaste? No me quemes con el tema del audio. Sí, por eso te digo. Parecía que había tomado un vasito de whisky con el poco vacile, pero... Lo dije y te empezaste a patinar. No, no soy yo. No soy yo. Es un problema que tiene que ver con la tecnología. Para mí, esto tiene que ver con lo que le iba a contar. Porque, bueno, la cuestión del clima, primero, les digo, salí un poquito con una prenda menos hoy. Sí, pero me la estoy bancando. Me la voy a bancar porque si bien a las sombras es el problema, la diferencia entre el sol y la sombra, a esta hora se hace notar. Me parece que a cerca de 10 y media de la mañana ya voy a estar a tono para poder caminar por la calle, si es que no estoy resfriado e internado. Pero igual la bancamos, ¿eh? Bueno, entonces sí se viene, bien, salir sin abrigo. Y la gente como nosotros se sostiene con el fuego interior, la FLAFLU. Sí, 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 hay mucho. Es MU, papu. Y con el fuego interior, sí. Claro, hay mucho, hay mucho adentro. Bueno, pero para que estás en Cruces de Peatonales, ¿a qué te vas a dedicar esta mañana ahí en Cruces de Peatonales? Bueno, hay mucha información por acá cerca. Lo primero que te voy a contar es que la sede bancaria que está a mis espaldas, Banconación, no está trabajando, no va a atender hoy. En realidad, sí, los empleados están llegando, pero no va a haber apertura al público porque hay una medida de fuerza nacional en las primeras 5 horas, que coinciden con las horas que está abierto al público. Claro, totalmente. Bien, o sea que van a tener que laburar después. No vayan. Esto no quiere decir que no tengas que hacer, si podés venir a hacer algún tipo de trámite en cajero automático o depósitos, porque claro, va a haber actividad, va a haber clearing, pero no hay atención al público. Si necesitas de un humano, no es el lugar donde lo vas a encontrar aquí en el Banco Nación. Por otro lado, miren, así está la peatonal, la peatonal para los que nos acompañan por la tele. La carrera de obstáculos. ¡Guardia! Salía el corralito. Está corralado. No sé qué va a pasar con esto, lo concreto es que para cruzar justamente San Martín, viniendo por Córdoba o viceversa, hay que sortear este tipo de obstáculos. Sí, está complicada la peatonal, viste que los comerciantes ya están viendo que esto se modifica un poco de cara a diciembre, ¿no? Claro. Se viene el mes de las fiestas y esto lo complica bastante, ¿no? No se puede tratar de seguir chicas e ir buscando y decirle cosas porque si mirás para otro lado... Quedás ahí encertado, claro. Claro, podés morir, podés lastimarte feo por estar mirando quizás alguna parte de alguna señorita o de algún señor. Sí, también. Sí, pero yo en algo más práctico te digo, ¿hay mamás con cochecitos? Olvidarse de la peatonal, imposible. No, imposible, mamás con cochecito tiene que... no puede. No, no hay lugar. Niñera, babysita. Sí, sí, sí. En casa. O comprar, y esto es lo peor, o comprar en otro lado que no sea la peatonal, que ahí es donde se quejan los comerciantes, ¿no? Bueno, sí, es parte de lo que está pasando aquí con los comerciantes que sufren estas obras que ya llevan un montón de tiempo y en este momento están trabajando sobre las calles transversales a la peatonal de Córdoba, pero bueno, también lo ocupan. Yo me voy a quedar por aquí, porque por acá cerquita va a haber novedades, en un rato les voy a estar contando mucha información en esta mañana, Rosalina, amigos. Bueno, no te distraigas, ¿eh? No queremos ir a buscarte ahí adentro del corralto. Hola. Ah, perdón, estaba trabajando. No, qué cosa. ¿Sabe lo que es la peatonal? Usted sabe hasta ahora, ya arranca. Sí, ya sé, pero es tempranito todavía, dale un rato todavía. Bueno, ya la EPA informó que estas obras van a estar finalizadas en trado del año 2016, así que habrá que seguir esperando. Esperemos que por lo menos los sectores sobre los que reclaman los comerciantes estén terminados antes. Sí, sobre todo que se retire un poco toda esta incomodidad para que sea un poco más fácil caminar y manejarse por la peatonal. Bueno, veremos qué pasa cuando llegue el mes entrante. Bueno, bienvenidos a todos, así largamos un poco con los títulos, con la jornada del día. Les vamos a contar, como siempre, que contamos con ustedes para que hagan el programa con nosotros. Estamos en el 5282680, vía directa de comunicación, nos mandás el mensaje, lo escuchamos aquí en el duplex, después también en la radio. Estamos en el 3413303333, que es el WhatsApp de la radio. Recordá que todo lo que se genere periodísticamente en la radio lo podés chequear a través de la página www.lt3.com.ar y que también podés encontrarnos allí en el Twitter y en el Facebook de la radio. En un ratito, Pablo, vamos con los títulos del día, pero hoy, Gato, hablamos de fútbol. Sí, mucho fútbol, Flavia, porque hay mucha expectativa en Rosario Central. También, obviamente, por los hinchas de Boca, que decías, ya festejaron el fin de semana lo que es el campeonato local. Pero la algarabía por el lado de los simpatizantes Canalla, que ya están armando sus bolsos y están a punto de partir. Mucha concentración en diferentes partes de la ciudad, con los micros que van a salir en un rato nada más para la ciudad de Córdoba. Así que vamos a estar hablando del partido sin ningún tipo de dudas con Claudio en un rato. Cuestiones futbolísticas de este equipo de Central que vuelve a jugar una final. El año pasado, no pudo ser, en Copa Argentina, que enfrentaba a Huracán. Era otro equipo Central. También enfrentó a un equipo de menor jerarquía como fue Huracán. Hoy, Central es otro equipo, aunque también enfrente tendrá otro equipo, que es de mayor jerarquía que Huracán en su momento, que es Boca. Que viene de salir campeón, que cuenta con, obviamente, jugadores de mucha valía, como es Carlos Tevez, por ejemplo, la bandera de su fútbol. Pero Central tiene los suyos. Tiene Marco Rubén, el soldado más importante. Y en un rato vamos a estar con la parte futbolística. Ahora, cuestiones que tienen que ver con los hinchas de Central. Sí. Bueno, recién hablaba Claudio con Cristian en el Día Soy y anunciaba lo que es el trayecto autopista Rosario Córdoba, donde hay controles rigurosos, así que hay que salir tempranito. Lo recomendable es sin identificación, al menos en la ruta, porque de esa manera no te van a estar parando. Claro. Va a ser más fluido el tráfico. Identificación te referís a la camiseta. Camiseta, banderas, reboleando sobre las ventanillas y demás. Y, obviamente, también el tema alcohol. Porque los autos, los micros que contienen alcohol, lo van a detener y, obviamente, regreso a casa. Y, obviamente, también el tema de la entrada. Siempre encima de uno la entrada. O sea, si vas sin entrada a Córdoba, va a estar complicado. O sea, recién Claudio hablaba, mientras iba por la autopista, y se encontró con varios retenes, varios controles, ya en el camino se acordó. En un ratito, Claudio va a estar conversando con nosotros. Tenemos un equipo de Estadio 3 allí trabajando en Córdoba en la previa de este partido. Yo lo que notaba es mucha ansiedad, sobre todo en los hinchas de Central. No sé si Boca viene más tranquilo, porque ya se quedó con el campeonato local. Pero acá, en Central, quieren que el partido empiece ya, en este momento, ¿no? Y no tengas ningún tipo de dudas. Es así, muchísima expectación, Flavia, porque Central, y lo marcamos. O sea, hace mucho tiempo que no consigue un título, ¿no? Boca puede estar, obviamente, en el sector de la algarabía o de la relajación también, porque ganó hace muy pocos días, así que puede jugar en contra. Y muchos se ponían a la defensiva, pero Central no va a ser el equipo que jugó el fin de semana, porque no contaba con las mejores cartas, ¿eh? Como la de Marco Rubén, como la de la Rondo. Le faltan dos piezas esenciales, como son la de Neri Domínguez y como también Lo Celso. Pero tiene lo suyo para dar combate a Boca. 5-2-8-2-6-80 para que te comuniques con nosotros. 3-4-1-3-30-33-33 vía WhatsApp. Si querés hablarnos del partido y qué pensás que va a pasar esta noche a partir de las 21 y 10, lo podés hacer. Estamos con Pablito Procopio. Abrimos la página de la información general con los títulos más importantes. Nos metemos en otros temas. Entonces, estas son las noticias más destacadas de la jornada. Indemnización a un policía. Central y la AFA deberán pagarle 4 millones de pesos porque perdió un ojo tras incidentes en un clásico. Fue hace 10 años en la Copa Sudamericana en El Gigante. Récord de anotados para salud. En dos días se inscribieron 15.000 personas para trabajar en ese ministerio. Hay plazo hasta el 13 de noviembre próximo. Robó un auto con una nena a bordo. Un delincuente de 17 años armado forcejeó con una mujer y le sustrajo su vehículo. Arrastró a la víctima, chocó contra un árbol y enfrentó a la policía. Quieren frenar las ciclovías. En el Consejo pidieron al Ejecutivo que suspenda la demarcación de las bicisendas en calles angostas y con mucho tránsito. ANSES solo con turnos. Es la decisión tomada por sus trabajadores para la atención al público en todas las dependencias en el día de hoy. El conflicto sigue sin concluir. La polémica por la demarcación de las ciclovías está instaladísima. Han hablado concejales en las últimas horas en función de que crece el tránsito en la ciudad de Rosario. Las calles han quedado angostas con el paso del tiempo. Y también algunos hacen referencia a algunos robos que se pueden producir. Y que pasa mucha gente, en principio, por estas bicisendas que se están demarcando en varios sectores de la ciudad. Algunos incluso más alejados del centro, donde los ciclistas tienen más temor todavía. Bueno, es una de las polémicas que seguramente va a estar vigente en las próximas horas. Tema que podés también repasar en nuestra página web. Recordá, ahí está todo. Todo lo que te mencionamos. Todos los audios que ya salieron al aire en función de las notas de nuestros programas. Lo que pasó, por ejemplo, con Sandra y con Cristian esta mañana en el día de hoy. ¿Qué pasa con la campaña? Bueno, está la página de ld3.com.ar. Informadísima para que la cheques cuando quieras, a donde quieras y como quieras. www.ld3.com.ar. Ya hicimos la previa de la previa, o sea, la previa de la previa del partido de Central y Boca, pero ahora sí nos vamos derecho a Córdoba. Bueno, porque va a ser transmisión a partir de las 7 de la tarde. Relatos de Sequel Casé, comentarios de Claudio Giglioni y Marcelo Lamberti con toda la cobertura de los equipos. De Boca y de Rosario Central y ya derechito hacia el Mario Kempes, en búsqueda obviamente de la credencial y de buscar su lugar para lo que va a ser la transmisión de apertura de las 7 de la tarde. Los saludamos, Claudio Giglioni. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cómo te va, Manuel? Buen día para vos, buen día para todos. Aquí estamos, a 40 kilómetros de la ciudad de Córdoba, con lluvia, ¿eh? Ya está lloviendo y se ve que para el lado de Córdoba llueve más todavía. En un viaje donde hemos cruzado cinco controles policiales, nosotros que vinimos temprano, ningún problema, tan solo nueve metros de boca. Se ve que la logística ha hecho que viajaran más temprano, junto a Sequel Casé, junto a Marcelo Lamberti, en un partido, Emanuel, donde llegan los dos en situaciones parejas, los dos con cosas a favor y en contra. La central, con su momento, con el recuerdo protagónico que tuvo en el nuevo gasómetro, en el último rival importante que enfrentó, con las ausencias notorias e importantes. Ahora nos va a explicar Marcelo lo de Neri Domínguez, descartado ya prácticamente de Neri Domínguez y de Giovanni Lo Celso. Yo creo que la presencia de Servi puede dar y aportar más desequilibrio, no depender de tanta generación de jugada para realizar una jugada. Y evidentemente va a extrañar esa generación. Por eso me parece que con Multiservi Central está más para encontrar el partido de contra. Ahora, teniendo en cuenta y observando los cotejos que Boca ha perdido, por ejemplo, la bombonera, con Andocivi, con Unión, donde el partido con Racing fuera la bombonera, generalmente lo complicaron mucho de contra. Cuando lo agarran mal parado, no abanica bien y no hace la función de último hombre. En acción, por LT3 y por Canal 5, Marcelo, las novedades del Canal ya está con equipos definidos. Buen día. Buen día. El saludo para todos allí en el piso. Un central que ayer practicó en cancha de instituto. Entrenamiento muy distendido, pero sirvió para que Coudal tome la determinación que Neri Domínguez no está. Al menos para el arranque, evaluará hoy si es factible que vaya al banco. Es otro equipo. Nada que ver en nombres propios con el que jugó ante Banfield. Messi, García, Salazar, Donati, Pinola, Villagra, con el tobillo izquierdo, que evidentemente también se evaluará hoy si es que hay que infiltrarlo o no. Montoya, Musto y José Luis Fernández. Servi, Larondo, Rubén. Muy bien, Boca solo con los ingresos, Emanuel, como venís informando todos los días. Del Cata por Rolín y de Herbe por Cuba. Tal cual. Esas serán las variantes de este Boca que ya vamos a estar repasando. Claudio, me parece que el juego, como cuestión táctica, bien lo marcabas. En el retroceso, Boca lo ha sufrido. Y las espaldas de Herbes, tal vez con la velocidad de Servi, puede ser una de las llaves, una de las puertas que pueda dar apertura al partido también. Pues simplemente, para mí ahí está el partido central. Y bien central, lo último que ha hecho ha sido a partir de la posesión de la pelota, yo creo que lo tiene de contra. Las dudas, ¿sabés dónde también me radican? ¿Cómo está Villagra y cómo está Donati? Porque ayer me encontré yo con la novedad, no sé si habría trascendido o no, que Donati, Domínguez y Villagra no vinieron a Rosario. Se quedaron en Buenos Aires el día del partido de Banfield y se hicieron ver, entre comillas, con el gurú, es que hasta Tinelli le ha agradecido, porque después lo busqué en Twitter, el negro Mendoza, que es un kinesiólogo, masajista y dedos mágicos, porque parece que Donati está más al límite de lo que nosotros pensamos. Esto sí lo aporto como noticia. Estos tres jugadores no volvieron con el pastel, vinieron recién el lunes a la tarde, y se quedaron un día más. Y sábado, domingo y lunes, trabajaron con el lejo Mendoza, o sea que también hay dudas físicas. Boca ayer Tevez no se movió para descansar, aunque no tiene ninguna lesión. O sea, también se juega un partido a final de temporada. Bien. Claudio, recomendaciones para la gente que está saliendo o apunta de salir, cuestiones con la ruta, decías que hay controles, ustedes lo han pasado sin ningún problema, pero precauciones de qué tipo hay que tomar. Bueno, como se sabe, cumpliendo todas las leyes de tránsito, la luz baja encendida, cruzamos dos radares, más tarde va a haber más, cinturón todo el mundo, y un pequeño secretito para el que está escuchando. Están las dos manos, pasan por la mano de la izquierda cuando se hacen las colas en los retenes, porque a la derecha hacen desviar a los colectivos, con lo cual se hace mucho más lento. Así que cuando ven un control policial, quédense en esta mano de sobrepaso y pásenlo por la izquierda, porque las colas son largas, y por ahí van solamente los actos. De lo que nosotros vemos, una ruta tranquila, pero lo cierto es que el nudo y el gran conglomerado de autos va a venir detrás de nosotros. El 9 en Córdoba se juega la gran final de la Copa Argentina, y la invitación queda esta, por AM680 y por FM, por el 102.7 por ESPN Rosario, como decías vos, con los relatos de Sequel Casé, todo el trabajo de Marcelo Lamberti, y quien les habla, para la búsqueda de central, de poder ganar un título después de 19 años y 11 meses, recordemos, de aquel 19 de diciembre de 1995, cuando ganó la Copa con Mebó. Bien, Claudio, desde las 7 de la tarde, entonces por LT3 AM680, también por FM, vamos a poder seguir paso a paso, pelotazo a pelotazo, este partido tan trascendental. El clima ahí, hay mucho nerviosismo entre los hinchas de central, ¿vos qué notaste? Hay mucha ansiedad, Flavio. Ansiedad. Muchísima ansiedad, muchísima ilusión. Los hinchas cuando reconocen el móvil de LT3 en la ruta, sacan sus cuerpos por fuera de los autos, de los colectivos. Tenemos nerviosismo lógico, pero por sobre todo ansiedad. No ven la hora de que llegue la hora del partido, las 21 y 10, y poder jugar esta final. Bien, Claudio, nos volvemos a reencontrar en toda la programación de LT3, y a partir de las 7, la transmisión por AM680. Muchas gracias, saludo para vos y para Marcelo, allí desde Córdoba. Muy bien, un saludo para todos ustedes también. Ya nos estamos yendo al móvil con Emiliano Cataño, pero una línea, porque hablamos de Boca, que bueno, también se están preparando, ¿no? Vamos a repasar, Boca, que como información extra también, y que tiene que ver con las elecciones, esta mañana Mario Pergolini anunció su candidatura a vicepresidente en la lista de Jorge Amora Meal, quien ya fue presidente de Boca, ¿no? En este caso es candidato, y bueno, Pergolini va a ser vice de esa lista. Repasamos, Boca, con la plaquita de nuestro director, Mariano Fernández, que dice que Orión va a estar en el arco. Peruzzi, Catadías, Tobio, Monzón, en el fondo, Pablo Pérez, Pichierbe, es uno de los retornos, junto a Catadías, Meli, Lodeiro, Carlitos, Tevez y Caleri. Dirige Ceballos, 9 de la noche, el partido, ¿no? 7 de la tarde, la transmisión, la apertura. Y a las 9 sonará el silbato de Ceballos y jugarán Boca Central para saber quién es el campeón de esta nueva Copa Argentina. 21 o 21 y 10, gato, el horario específico. 21 a 10 me parece que, ¿no? Mirá, por 10 minutos no nos vamos a pelear. No, no, no nos queremos. Pero me parece que es a las 9, ¿no? 21 y 10. 21 y 10. No, yo porque después nos dicen, no, vos dijiste a las 9 y tuve que esperar 10 minutos. Con la ansiedad que hay. Están los 20 minutos y están los ansiosos. Se pongan locos. 10 minutitos van a estar con la picada, los que se quedan acá haciendo la concentración. Se van a tomar y se van a comer todo. En 10 minutos llega el partido y después ya llegás en un estado deprimente. Y por ahí te arranca 21 a 15, porque se demora por alguna cuestión, así que no se pongan ansiosos. Pasan las mejores familias, no se pongan ansiosos, que ya todo llega cuando tiene que llegar, como por ejemplo el móvil de Emiliano Catania. Estamos ahí, donde está la noticia. Móvil vivo. Móvil en acción. ¿Hacia dónde te has mudado, Emi? ¿Cómo les va, amigos? Estoy en uno de los edificios más lindos que tiene la ciudad. Me encanta venir acá. Sí, es muy lindo. Hay que hacer una fiesta. Eso vamos a hacer. Una fiesta de máscaras. Pero hay que cuidar ese lugar también. Una fiesta, no sé si lo cuidamos mucho. Una fiesta de máscaras. Tranquila. Una fiesta de máscaras. Un poco de ponche, champagne. Muy tranquila. Champa cristal. Sí, all the night. All the night. Bueno, amigos, quiero contarles que estamos aquí, cuando está a punto de comenzar, en el EQ, el Foro Global para el Desarrollo Sostenible, Objetivos 2015-2030. ¿Qué proyección? La ONU. ¿Qué proyección? ¿Cómo estás, Matías? ¿Cómo te va? Un gusto que estén acá. Bueno, veo que hay mucha expectativa. Muchísima gente llegó temprano, porque hay que levantarnos a todos. Sí, sí. Bueno, contanos un poco de qué se trata. Bueno, básicamente las Naciones Unidas han planteado un plan para poder gestionar las políticas públicas y privadas de la humanidad, porque esa es la realidad. Se ha hecho un diagnóstico sobre cuál es la situación que tiene el planeta a lo largo de todo este tiempo y cómo lo vemos mal gestionado y la insustentabilidad en cuanto a la forma que nosotros tenemos de vivir sobre la Tierra. Para esto, en un primer momento en el año 2000, se organizaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que fue un plan del año 2000 al 2015. Eran ocho objetivos. Culminaron, se lograron algunas metas, otras no. Y ahora lo que se está planteando son los Objetivos 2015-2030. Son 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que... ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo erradicar la pobreza extrema, combatir el cambio climático, cuidar los océanos, el agua, la educación. Uno muy importante, el empoderamiento de la mujer y la igualdad de género, el cuidado de los bosques y la biodiversidad. O sea, son 17 objetivos que nos van a ir trazando las distintas políticas. Estos 17 objetivos tienen 169 metas concretas que tenemos que ir llevando adelante y se trabajan transversalmente en cinco esferas. La idea es proteger las personas, el planeta, lograr prosperidad, vivir en paz, porque es una de las esferas más importantes, y lograr alianzas estratégicas entre las distintas instituciones y actores claves para poder lograr estos objetivos al 2030. ¿Eso está apuntado básicamente a los decididores, como para decirlo de algún modo, a gente especial que tenga influencia? Por un lado sí, pero a mí siempre me gusta remarcar de que la raza humana tiene una responsabilidad importante sobre la gestión. Esa responsabilidad, si bien es difusa, también es individual. O sea, cada uno tenemos que hacernos carne y cargo de cómo vivimos y cómo gestionamos nosotros en nuestros propios hogares. Sí es importante que el Estado, el sector privado, las organizaciones de la sociedad civil confluyan en estos objetivos porque obviamente toman decisiones. Pero, como quedó muy claro, las personas también toman decisiones sea cuando van a votar, cuando educan a sus hijos, cuando se levantan para ir a trabajar y en todas las actitudes que tenemos en cada día. Por último, ¿crees que hay una conciencia en cambiar algún tipo de conducta o simplemente esto sigue funcionando como una cuestión superficial? Digo, la de trabajar desde nuestra pequeña órbita en el cambio. Yo pienso que las cosas se empiezan a vislumbrar cada vez más. La gente está empezando a tomar conciencia, si bien todavía falta mucha información y falta formación, sobre todo, en este tipo de cuestiones. Pero de a poco lo vamos a ir difundiendo. Sí se nota y la gente está percibiendo que hay que cambiar porque el planeta ya no resiste. Y una cosa que quiero aclarar. Acá no se trata de dejar de producir ni de limitar la cuestión económica. Porque todos dicen, no, los ambientalistas que quieren cerrar la fábrica. No, hay que seguir con mayor desarrollo porque es la única forma de eliminar la pobreza o de combatirla. Pero hay que tener en cuenta que el desarrollo tiene que ir acompañado también del desarrollo ambiental y del desarrollo social porque hay que repartirla también. Muchas gracias. No, por favor, a vos. Bueno, amigos, yo me voy a quedar aquí durante todo el día. Va a funcionar este foro. Lo lindo que está este lugar. Y vamos a tratar de hablar con nuestros amigos. Tenemos mucha gente conocida aquí que nos quiere. A ver si podemos hacer para fin de año una fiesta de máscaras. Sí, yo me prendo. Ojo con champán cristal, ¿viste? Bueno, vamos, champán cristal no. No, champán cristal no. Porque, viste, después... Champán nacional, prefiero champán nacional yo. Sí, claro. Después Rayan, ese lugar es tan lindo que lo tenemos que cuidar que hay que tener cuidado. Pero los podemos cuidar. Sí, bueno. Si no, escúcheme. Si no, alguno se descontrola, ¿viste? Ojo. No, es como hacer una fiesta en la casa de uno. Yo hago una fiesta en mi casa supongo que nadie va a romper nada. Sí, pero viste que después encontrás de todo en cualquier lado. Depende de la gente que invite. Claro, eso es cierto. Muy interesante lo que decía Matías. Las gestiones, cada uno de nosotros tiene y debe influenciar a las gestiones. Tenemos más protagonismo del que creemos o del que adoptamos, ¿no? Exactamente. Tenemos la decisión nosotros, ¿eh? Y me parece que está aquí por lo menos la voluntad de ir cambiando un poquito la historia. Pensemos simplemente, el otro día estaba viendo una serie, pensemos simplemente cómo se fumaba, cómo se consumía. O sea, recursos naturales deliberadamente en la década del 60, por ejemplo, lo comparado con ahora. Claro, sí, bueno, van cambiando los tiempos. Van cambiando los tiempos, nos vamos acostumbrando de a poquito a no fumar en espacios privados, a un montón de cuestiones que me parece que hemos avanzado. Tampoco somos tan malos los seres humanos. Somos una plaga, pero a veces nos portamos bien. Gracias, Emi. Nos volvemos a encontrar en un ratito. Hasta luego. Pasamos del Emi a Pablo Procopio. Bueno, hoy es un día muy importante hablando de gestiones de cara a la gestión del nuevo gobernador de la provincia. Sí, mirá, concatenando las cosas, enganchándolas. Emiliano hablaba de fiestas en lugares así culturales. Yo recuerdo que en la gestión de Lipschitz, cuando era intendente de Rosario, en una de sus gestiones, se hicieron en una época muchas fiestas en el Museo Municipal de Bellas Artes con B. Castañino. Algunas polémicas que terminaron directamente con la salida del secretario de Cultura de aquella oportunidad. Hablando de Lipschitz, por eso lo menciono. En realidad, como vos estabas enmarcando, gobernador electo, y hoy es un día clave en función de que van a conocerse oficialmente sus colaboradores. Me refiero a los ministros que lo van a acompañar en la próxima gestión que comenzará a partir el próximo 10 de diciembre. A partir de las 10 de la mañana nos van a escuchar ustedes por la radio, por supuesto, por el programa SIGA hasta las 12. Vamos a tener todo esto en vivo. Lipschitz va a anunciar entonces en la sede que el Partido Socialista tiene acá nomás, acá a la vuelta, muy cerca de la radio en Córdoba y Balcarce. Sus colaboradores, muchos de ellos ya conocidos, algunos continúan trabajando en lo mismo, son los mismos que hoy están al frente de distintas áreas en la actual gestión de Antonio Bonfatti. la duda está puesta en funcionarios de distintas áreas que todavía no se dieron a conocer, salud, economía, producción y desarrollo social. Atención, con estas áreas, hay algunas cosas que sí han trascendido, por ejemplo, que Gonzalo Saglione estaría a cargo de economía. El último que se dio a conocer oficialmente, esto sí, ya lo podemos confirmar absolutamente, es el funcionario de la Universidad Nacional Litoral Eduardo Matoso que va a ocupar el cargo de Ciencia y Tecnología, un nuevo ministerio creado por Lipschitz precisamente para que tenga ya funciones a partir del próximo 10 de diciembre. Algunos nombres hoy entonces la confirmación, otros, esto también es importante marcarlo, en el día de mañana con un acto idéntico pero en la capital de la provincia, en la ciudad de Santa Fe. Por lo tanto, dos momentos clave, el de hoy en Rosario y el de mañana en Santa Fe para terminar de conocer quienes acompañarán a Miguel Lipschitz en la próxima gestión al frente de la Casa Gris. Bueno, nos tiene expectantes ahí a cuentagotas, ¿no? Los nombres porque ya se conocieron algunos la semana pasada, unos se conocieron a principios de esta, hoy hay algo más oficial, bueno, de a poco, no debe ser fácil armar un equipo más en este contexto, ¿no? Desde ya que no y por eso entendemos nosotros que se ha tardado tiempo para definir los nombres y para darlos a conocer. Bien, bueno. Más allá de, bueno, de que por supuesto tampoco es fácil, tampoco es fácil encontrar a las personas exactas, hay gente a la cual se la ha convocado y dicho que no, esto suele suceder. tiene que ver con la convocatoria y con que la persona que es convocada se sienta que está o que tiene lo necesario para hacerse cargo de ese lugar, ¿no? Tanto cual. Pero bueno, veremos... Hay áreas más sensibles que otras. Sí, bueno, por ejemplo, el Ministerio de Seguridad es uno de ellos. y Maximiliano Pujaro va a ser el Ministerio de Seguridad, esto ya lo hemos dicho, Chico González se queda en Cultura, se queda en Educación, bueno, son algunos de los nombres que han trascendido que a ustedes les hemos comentado en diversas oportunidades. Muy bien, muchas gracias Pablo, en un ratito volvemos con más información, ahora queremos hablarte de esta recomendación que tiene que ver con la posibilidad de tener tu casa propia, algo que en este momento para muchos es un verdadero lujo, pero en realidad Viviendas Roca lo hace posible. Tené tu casa propia en 30 días por solo 64.000 pesos de anticipo y pagala en 5 años en cuotas fijas y en pesos también sin modificaciones. También la podés financiar totalmente hasta en 60 cuotas con entrega en la cuota número 10. Este es el momento de que tengas tu casa, llama ya, reservá esta promo al 437-1819 o 435-4245 o acercate a Pellegrini y 4.400. 2.670 pesos cada cuota, acordate, 2.670 pesos cada cuota y Roca puede ser tu próxima casa, así que no lo olvides. Bueno, y si tenés una en la Casa Roca, ponés un excelente servicio de cable. ¿Sabías que Cablo Hogar tiene una promo? Rebaja, efectivamente, rebaja. ¿Querés más información? Llama al 0810-555-3977 o entra a www.express.com.ar Bueno, después de todas estas recomendaciones tenemos mucho más. En un ratito vamos a hablar de esta movilización que se va a hacer esta semana y que tiene que ver con los femicidios, con la violencia de género, pero que esta vez la movilización es protagonizada por hombres. Si sos hombre, ponete pollera. Esa es justamente la convocatoria, ese es el lema. En un ratito vamos a ver a quién sumamos de aquí del equipo masculino. Bueno, porque he visto, es verdad, Flavia, que algunos hombres se han calzado ya la pollera. Acá tengo ya algunas para prestar. Bueno, y se han sacado la foto correspondiente. Algunos comunicadores de la ciudad ya lo han hecho. Si se quieren sacar, yo les presto. Tienen lindas piernas las dos, las pueden mostrar. Te agradecemos, Claudia. Si hay que hacerlo, lo hacemos. No, tienen que querer hacerlo. Por eso, van a ser de nosotros, no se nos van a quedar los amigos. Por supuesto que no. Volvemos en un ratito, es una brevísima pausa. Estamos aquí en LT3 AM680, aquí en la pantalla de Canal 5. Duplex, Duplex en acción. Hasta las 10 de la mañana estamos aquí, después las seguimos en la rueda. Te hace temblar Y hasta el último rincón En donde daba el sol Ahora ya no están Te voy a encontrar Pues te siento respirar Pues te siento respirar Que importa saltar Que importa caer Que importa los pisos Que importa Todo puede desaparecer De una vez Gracias por ver el video Gracias. 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 De la manifestación espontánea y otra vez, esto está relacionado con lo espontáneo, ¿no? Claro. La idea es que quedan absolutamente los hombres participen e incluso marcando una diferencia respecto de su habitual atuendo, podríamos decir. Bueno sí, porque en realidad hablando de atuendo pareciera, la pollera es de la mujer y el pantalón es del hombre. En realidad está todo súper cruzado. Si las mujeres usamos pantalones, ¿por qué los hombres no pueden usar polleras? Alejandro Reinaldi está con nosotros hablando de ponete polleras si sos hombre. Esa es la convocatoria, ¿no? Sí, bueno. ¿Qué tal? En principio, la convocatoria surge con esta consigna, con ponente polleras y sos hombre. Por ahí, la idea de la pollera tiene que ver con una simbología que lo que expresa detrás es un intento de generar una empatía mayor entre todos los varones de nuestra sociedad frente a la situación que viven las mujeres diariamente. La situación de violencia, de violencia en la calle, de violencia en los hogares, en manos de varones violentos. Y por ahí, si bien surge también en un principio contra el femicidio, nosotros creemos que la violencia se expresa de muchas otras maneras. Ese es como el caso extremo, pero hay otras formas también de violencia que, bueno, la intención de esta marcha tiene que ver con interpelar a los varones, no solo ante los femicidios, sino ante cada situación de violencia cotidiana que se ejerce sobre las mujeres. Bueno, es muy interesante lo que decís, Alejandro, porque en realidad, y no solamente exacerbado o aceptado por los hombres, sino por las propias mujeres, hay muchas situaciones muy pequeñas en donde se genera violencia desde lo verbal, desde lo institucional, hasta desde lo conceptual, y que ya está sumamente aceptado por parte del hombre y de la mujer, y que a veces ni siquiera somos conscientes, ¿no? Sí, sí, claramente. Bueno, de hecho creo que uno tiene que pensar en un sistema de opresión sobre las mujeres y sobre otras identidades, digo, las identidades trans, eso lo hemos visto con el asesinato de Diana Zacayán hace muy poco, digamos, no es exclusivo de los varones, el machismo, digamos, está desplegado en toda la sociedad, y a la vez aparece la idea de la complicidad, en tanto varones que por ahí, digamos, no ejercen violencia en términos de femicidios o de golpes, pero que son cómplices, en tanto están en silencio frente al accionar de otros varones, digamos. Claro. ¿Ustedes han notado que en las últimas concentraciones, protestas o reclamos, sea cual sea, se ha incrementado la participación de los hombres o no lo han visto tanto? O en todo caso de Ni Una Menos para hoy, ¿eso cambió? Sí, yo creo que lo que fue Ni Una Menos, lo que fue la marcha del 3 de junio, como ustedes decían, visibilizó mucho más esta cuestión, interpeló también a varones que se han acercado, ahí queremos, digamos, un logro del movimiento feminista, que logra instalar esta agenda, y también interpelar a otros sujetos que por ahí no estaban cercanos al feminismo, y ante la realidad que nos avasalla, salieron a la calle también. Fue muy masiva la marcha del 3 de junio. Alejandro, contanos un poco sobre la movilización específica que van a hacer mañana, desde las 6 de la tarde decíamos, lo de la pollera es simbólico, puede participar quien quiera y con el vestuario que quiera, ¿no? Exactamente, también convocamos, invitamos a las compañeras, a todas las mujeres, a todos los varones, en pollera, sin pollera, eso, digamos, tiene que ver con esto, con generar esta empatía, pero la idea es que podamos ser muchos y muchas para alzar esta voz, digamos, y poder tratar de modificar realmente la vida en la cual vivimos. La marcha es mañana jueves a las 18 horas, salimos desde Plaza Pringles hasta el Monumento. Bien, esa es una movilización aquí en el centro, vos sabés que recién hablábamos en el ECO, hablábamos de energía sostenible y decía algo muy interesante el interlocutor de nuestro móvil, decía la subjetividad de cada uno puede modificar las gestiones, debe modificar las gestiones, porque, ¿cuál es la finalidad de estas marchas? Porque muchas decisiones importantes que deben tomarse en torno al femicidio no pasan ni por vos ni por mí, sino que pasan por la justicia y por los gobiernos, ¿no? Sí, 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 claramente. Bueno, nosotros, yo en particular, formo parte de un colectivo que es Malajuntas, un colectivo feminista mixto, perteneciente a Patria Grande. Creemos en la acción colectiva, a pesar de que hay cuestiones que se dirimen, sí en la justicia, sí en el Estado, nosotros, sin embargo, creemos en la movilización popular, que es la que realmente moviliza los cambios que luego se dan en términos normativos, en términos legales, que lo celebramos claramente, pero que después, digamos, tenemos que tener un trabajo continuo en la calle para que esos avances legales después se reflejen realmente en nuestra realidad concreta. De hecho, eso lo vemos a través de, bueno, algunas leyes, como la ley de prevención y erradicación de la violencia de género, y que es una ley muy interesante, sin embargo, bueno, no tiene realmente todos los medios para lograr ser aplicada. Claro. Alejandro, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Muchísimo éxito, volvemos a hacer la convocatoria mañana, 18 horas. 18 horas, en Plaza Pringles, hasta el Monumento. Perfecto, gracias, Alejandro. Alejandro Reinaldi, con nosotros hablando de, si sos hombre ponete pollera, para que mañana a las 6 de la tarde estés allí, en la Plaza Pringles. Pablo ya se está preparando su pollerita, la podés ir en pantalota, a mí se te sentís más cómoda. Bueno, porque no, la idea es acompañar, y por supuesto que desde los medios de comunicación lo hacemos, un reflejo es esta nota que terminamos de hacer acá en el programa. Inauguramos en LT3 un ciclo de entrevistas, entrevistas online, y en este caso la intendenta municipal estuvo con Flavia, hablando sobre su vida, sus orígenes en la política, sus días, los próximos días, las jornadas por venir, en la gestión que va a comenzar el 10 de diciembre, entre otras cuestiones, también se refirió a la necesidad de tomar contacto directo con quien sea el nuevo presidente de la nación, estamos a punto de elegirlo en este balotage, habló de la seguridad, de lo que nos pasa a los rosarinos, y una definición importante, firmé un acuerdo sobre la policía que quiero, lo dijo la intendenta Mónica Fein, un anticipo. Empecemos por el principio, que es el origen de una persona, porque queremos que esta entrevista de alguna forma acerque a Mónica Fein persona, a los ciudadanos de Rosario, del conurbano rosarino, para saber sus orígenes. Poca gente sabe, por ejemplo, que no naciste acá en Rosario. No, no nací en Rosario, nací en Luján, porque mis padres son de allá, eran de Luján, tuvieron como en los avatares de la vida, situaciones económicas, ellos vivían en Santa Fe, y tuvieron que volver casi a la casa de sus padres, y en ese momento nací yo y nací en Luján. Estos finales de la década del 50 aproximadamente. Sí, sí, en 57, no tengo problema, 57. Ahí nací y al poco tiempo mis padres se fueron a vivir a San Nicolás, así que mi infancia, mi primaria, mi secundaria fue en San Nicolás, y cuando terminé los 17 años a estudiar a la Universidad Nacional de Rosario, acá cerquita. Y cuando entré a la universidad, bueno, esas ganas de construir una sociedad mejor, se fue hacia la política, en ese momento al centro de estudiantes, que era el que defendía también las causas perdidas de los estudiantes. Y bueno, y ahí estuve, participando en el centro de estudiantes, que su conducción era del Partido Socialista, y bueno, a partir de que conducía el centro de estudiantes, comencé a participar y comencé, muy joven, de 17 años, a sentirme enamorada de esas ideas. ¿Qué nos depara Mónica Fén en cuanto a la gestión con el Gobierno Nacional? Primero el máximo diálogo, y un diálogo abierto, un diálogo, sea quien sea presidente, me voy a imponer y trabajar para tener una mesa permanente de hablar. Cuando hablamos de Rosario, hablamos de... Rosario es más grande que muchísimas provincias de la Argentina, no es que hablamos de una ciudad. Yo le he pedido a los candidatos a presidente que vengan a la ciudad, ¿Lo vas a hacer? ¿Van a venir? La verdad que voy a hacer todo lo posible para que vengan. Que le cuenten a los rosarinos, y se comprometan, porque yo como intendenta quiero que ese compromiso se cumpla. En seguridad, en infraestructura, en la posibilidad de generar actividad económica y empleo, en vivienda. O sea, no es hipotecar el voto. Prometés, vos tendrías que ser la garante de que se cumplan esas promesas. Bueno, una vez planteado esos compromisos, poder decir, este es el compromiso que asumieron con la ciudadanía de Rosario, yo como intendenta, más allá del color político, voy a trabajar para que eso se cumpla. Lo primero es fortalecer el diálogo político. Eso es muy importante, escuchar a aquellos que nos votaron y que no nos votaron. Porque si no nos votaron es porque quieren que mejoremos algunas cosas. Autocríticas en Mónica Fein. ¿Y cuál es la deuda? Que bueno, ahora tenés la posibilidad de poder saldarla, ¿no? Sí, primero, Flavia, creo que en general el voto que nos da la ciudadanía es un voto de confianza, pero también de expectativa siempre de mejorar. Te dicen de la cloaca, el colectivo, en los barrios, porque es como que hay un sector delimitado y la gente en general, y te digo por lo que nos pasa en la radio, en la tele, en los medios, la gente siente esta cuestión de la diferencia de que a veces se hace mucho en el centro porque es un lugar que se ve y mucho, pero que en los barrios no se hace tanto. Como nunca hicimos en los barrios. Yo creo que uno de los temas de mi gestión fue a través del Plan Abre, del PROMEBA, que es un plan nacional de nuestros propios recursos, es jerarquizar los barrios de Rosario. Ahora, claro, la ciudad se fue conformando, a ver, hace 100 años esta ciudad tenía 100.000 habitantes, hoy tiene un millón, un área metropolitana, un millón 300. Entonces, se fueron sumando barrios que todavía hay que sumar la infraestructura, calidad de vida. Yo veo el barrio de Travesía, por ejemplo, ¿no? Que fue un desafío, que había 400 familias de pueblos originarios y que hoy están terminando su vivienda. Y lo mismo en muchos barrios, cuando vemos en Cerámica, en Itatí, en varios barrios que hemos logrado 23, hemos hecho cloacas. Perdón, 32, nos faltan 23. Hay que seguir trabajando para integrar a todos esos barrios y darle igualdad de infraestructura, de conectividad, de calidad de vida. Ese es el gran desafío que tiene todas las ciudades. Hay deudas en las ciudades. Esta ciudad es importantísima y hoy tiene un déficit muy grande de vivienda, tiene falta de trabajo. Tenemos que bajar, obviamente, la violencia. Tenemos que generar un proceso de desarrollo económico en la ciudad y hemos generado varias herramientas que en el próximo periodo espero poner en acción para que haya más desarrollo económico y más empleo. En esta convocatoria amplia, donde ya sumé a Pablo Jardín y a Gustavo León en mi gabinete, es fortalecer este diálogo con los sectores políticos y con toda la sociedad. Firmé con Miguel Listo un acuerdo en cuanto a la policía que quiero, a cómo la quiero y le he pedido involucrarme fuertemente. Voy a poner una persona especial del municipio para que articule con la policía. Quiero dejar de la policía de la provincia, la municipalidad. A la gente no le importa. No le importa. No es que voy a pasar una policía a la municipalidad. Quiero involucrarme más para poder plantear aquellas cosas que no van, que no nos gustan y pararnos y decir esto hay que cambiarlo. Y para eso tenemos que involucrarnos más. Lo hemos hecho con la policía comunitaria y nos ha ido bien. Hay que profundizar ese camino para que nos vaya mejor. Para que la conozcas mejor, para que conozcas su gestión, la intendenta reelecta de Rosario, Mónica Fein. Esto fue solo un anticipo, como decíamos antes. Y para que disfrutes de la nota completa, ya está en nuestra página web www.le3.com.ar para que la veas cuando quieras, donde quieras, más tranquilo, sin los tiempos de la radio, sin los tiempos de la televisión, para profundizar temáticas que a veces quedan inconclusas. Es una buena oportunidad a través de la página de LTE3, www.le3.com.ar. No te olvides. Gracias, Pablito, porque pasamos de hora. Tenemos un invitado acá en el piso. Lo tenemos a Daniel Martín, nuestro amigo de Canoterapia. ¿Cómo te va, Daniel? ¿Todo bien? Buen día. 10 puntos. ¿Todo en orden? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo viene la Fundación Calueve? Viene, como siempre, cada día más. Trabajando. Trabajando, cada día más grande, mucha más gente. Siempre buscando nuevos voluntarios, profesionales, no profesionales, chicos que ayudan con las tareas. Y bueno, preparando todo para este verano. Claro, porque ya se viene, digamos. Estamos en primavera. Viste que el clima está ahí medio raro, tardando en arrancar, pero igualmente eso ustedes no los amilan. Ustedes van siempre con algo nuevo. Los canes al servicio de la terapia de los chicos, de los adultos que lo necesitan. En este caso, ¿qué preparan para el verano? Para el verano estamos preparando, para el mes de febrero, estamos preparando unas jornadas de senderismo. Senderismo. Exacto, en una localidad de San Luis. Ya arrancamos con la preparación física, y la gente que quiera participar tiene que agarrar, anotarse en la página. Y que no sabe lo que es el senderismo, ¿qué sería y en qué ayudan los animales para esto? Bueno, lo que ayuda, ayuda a afianzar la relación entre el chico o el guía con el perro. Y ayuda también, por ejemplo, en el caso de los chicos que tenemos como pacientes, son jornadas que son un poco más entretenidas. Viajan con su ámbito. Con más tiempo, viajan en otro ámbito, en otro lugar, que eso también suma. Y esto es importante, Daniel, porque hay mucha gente que tiene el animal, que forma parte de su terapia, lo acompaña, pero por ahí no tiene un vehículo para trasladarse con su animal, ¿no? Exacto. Sí, nosotros ahora estamos viendo si podemos adquirir para el mes de diciembre un vehículo como para transportar los animales, y después el transporte de cada uno de ellos corre por su cuenta. Claro, pero así ayudarlos con el tema del transporte del animal, ¿no? Y esto se trata de ir a pasear con los perros. Claro, son cuatro días para que vayan a pasear, a conocer otro lugar, y son caminatas que se hacen en una localidad de San Luis. O sea, ya tenemos una ruta armada. Terapia con vacaciones. Exactamente. Suman las dos cosas. Respirar un poco de aire nuevo, aire puro, estar en contacto con otras personas que tal vez estén en situaciones similares, ¿no? Exacto. Y bueno, ya se pueden ir anotando para los que quieran participar, y bueno, tienen que venir obviamente a entrenar la parte física. Claro. Hay que estar preparados antes de ir. Entonces ya se anotan, se vienen acá a Oroño del Río, trabajan con nosotros. Bueno, recordanos los contactos, la página y dónde los pueden encontrar los fines resumidos. En ruta 18, kilómetro 6. Eso es la continuación de Ovido Lago. En Facebook también los encuentran como K9, ¿no? Exacto. Después, a partir del día 11 de noviembre al día 18, arrancamos con una capacitación donde también participa un psicólogo español que va a venir a trabajar con perros para no videntes y para cualquier tipo de discapacidad. Daniel, como siempre, muchas gracias. Gracias por la labor. Y como siempre les decimos, si quieren acercarse a la Fundación K9 para colaborar, para participar, todos muy bienvenidos, ¿no? Todos bienvenidos. Muchísimas gracias. Ahí está Daniel Martín con nosotros. Pasamos, nos quedan los últimos minutitos ya de este duplex entre el ET3 y Canal 5. Pasamos con el gato porque tenemos más información más allá de la Copa Argentina, ¿no? Totalmente. Y de la Copa Argentina, en este caso que juega en Boca y Central, que será transmisión del ET3, tranquilidad a la gente que está viajando, al amigo Cristian Di Franco que va a salir en un ratito con Ivancito, así que tranquilo, ¿eh? Sí, toméselo con caldo. Que está mirando obviamente este duplex. Bueno, vamos a hablar de news en este caso, que va a jugar el próximo domingo su partido con River, va a ser la última fecha, donde después obviamente estará pensando en la liguilla presuamericana, donde no va a contar con Mateo expulsado, Villalba seguramente será su reemplazante, veremos después si analiza Lucas Bernalde alguna que otra variante, retorno de Nacho Escoco, veremos en cuestiones que tienen que ver con los futbolísticos. Y ya, pergeneando y armando el próximo equipo, no hay apuros sobre Bruno Valdés, hablábamos en estos días del paraguayo, que está presionando a través de su representante. Pues tiene que ver con la búsqueda de tener todo cerrado para el próximo año, ¿no? Y en este caso el que presiona, insisto, es el representante, pero en New York son tranquilos y cautos para las contrataciones en el próximo año. Ya AFA anunció los días de la liguilla presuamericana y prelibertadores 20 y 24. Viernes 20, martes 24, se van a estar disputando los partidos a cancha, en este caso, del mejor ubicado. Partido único en el primer partido del mejor ubicado. Hoy, New York está jugando con Unión en Santa Fe y después obviamente en la última fecha, si hay variantes, se va a estar determinando en esa jornada. Luego, después de ese partido, se van a estar disputando los decisivos de los que ya clasificaron y van a ser el 29 de la ida y el 6 de diciembre la vuelta, lo que tiene que ver con la liguilla presuamericana y la prelibertadores. Vamos a hablar también de la selección argentina porque se viene en poco tiempo a las eliminatorias. El equipo de Tata Martino va a estar jugando el jueves 12 ante Brasil en el Monumental y después en Barranquilla, el martes 17, ante el seleccionado colombiano, el de José Néstor Pekerman, donde suman nuevas bajas el Tata Martino. Ya en su momento destacábamos las ausencias de Messi, de Agüero por lesión. En este caso, Garay y Zabaleta, también por ese tema, por lesiones, van a estar ausentes. Y los convocados son Maidana y Perucci, del medio local. Los dos con buenos rendimientos. Hace tiempo que Maidana se lo venía pidiendo, al menos así los hinchas, los simpatizantes, como unas actuaciones, se exigía tener la observación del técnico del seleccionado argentino y en este caso les llega la convocatoria. Y Perucci ya estuvo en la selección nacional, retorna en este caso también lateral derecho de gran presente en el conjunto de La Ribera. Muchísimas gracias, Gato. Estamos con los últimos minutos del Duplex en Acción. Nos vamos nuevamente a la calle con Emiliano Catán. Estamos ahí, donde está la noticia. Móvil, vivo, en vivo. Móvil, en acción. Pablo, te lo anticipaba antes. Hoy es un día muy importante dentro de la futura gestión de Miguel Lipschitz. Emi, ¿dónde estás? Estoy donde tenemos que estar, como siempre, amigos míos. En este momento, como ven, la manito con esto, esto significa partido socialista. Así es. ¿Y qué pasa ahí? Digo porque quizás alguno desprevenido no sepa qué significa. El símbolo de la rosa roja. No se confunden, claro. Exactamente. Bueno, nos encontramos en la sede del Partido Socialista aquí, en la calle Córdoba, muy cerquita de la radio. Por eso me escuchan bien, porque estoy acá nomás. Si grito, ya me escuchan por su micrófono. Tal cual. Estamos esperando porque dentro de segundos nomás, pero por una cuestión simplemente de organización, no estamos con Miguel Lipschitz al lado nuestro, que en minutos nomás va a anunciar su gabinete. Ya hemos tenido algunos adelantos. En realidad lo sabemos todos. Nosotros ya lo estuvimos diciendo. Procopio lo tiene todo ahí escrito. Mire, fíjense. Pero tenemos que ser respetuosos de que se blanqueen los nombres, ¿no? Sí. No, no, no. No creo que tengamos que ser respetuosos de que se blanqueen los nombres. Porque lo adelantan. Es más, de hecho, Maxi Pujaro, por ejemplo, quien va a ocupar la cartera de seguridad, quizás la más conflictiva, la que tenga más impacto mediático y en la que la gente está esperando alguna novedad. Lo dijimos con Pablo. ¿Cuánto hace, Pablo? Hace un tiempo largo que hablamos de Maxi Pujaro. Hace un tiempo, cuando algunos descreían. Él mismo lo desmintió en su momento. ¿Te acordás? El mismo Maxi. El mismo Maxi lo desmintió. Bueno, después lo que fue ascendiendo, por supuesto, las informaciones que fuimos obteniendo nosotros, las fuimos dando a conocer. Y ahora esperamos la palabra del gobernador. Exactamente. En un puesto clave, una persona de claro gestión radical, quiero decir, es radical. Es más, te voy a contar un dato, un detalle de color. Vos sabés que Maximiliano Pujaro es boxeador. Ha boxeado a niveles semiprofesionales. No tenía ese dato. ¿Cómo? No tenía ese dato de Maxi, mirá. Es un muy buen dato que le estoy contando en este momento. Y que cuando lo presentaban, era Maxi Pujaro, el radical. Era el sobrenombre. Viste que se le usa el apodo, ¿no? Bueno, en realidad, parte de las promesas de campaña fue esto, ¿no? La incorporación de otros sectores, pero real, ¿no? A lo que es la gestión política. Nada más ni nada menos, es un claro mensaje de incorporación a otros sectores frente al Ministerio, justamente, de Seguridad, ¿no? En minutos, entonces, amigos, y con nuestro... Mientras vaya avanzando el tiempo y podamos contarle, vamos a estar minuto a minuto con el anuncio oficial, entonces, de los nuevos gabinete, que a partir del 10 de diciembre, entonces, llevará las riendas de la provincia. Miguel Lipschitz lo va a presentar en un ratito nomás. Seguramente, en la continuidad informativa de la radio, vamos a poder tener las novedades al segundo. Así que, quédate enganchada con la radio. En un ratito te lo cuento, Flavia, Pablo, Gato, amigos. Bien, en un rato volvemos, entonces, a conectarnos con vos cuando estemos ya en el aire del ET3 AM680. Bueno, Pablo, pareciera que esto tiene que ver nada más que con la órbita periodística en cuanto a los nombres que danzan. Pero, en realidad, esto nos importa a todos como sociedad, porque depende de la gestión que se genere con todo este conjunto de gente, depende cómo se va a modificar o no nuestra calidad de vida. Desde ya que sí, bueno, son ministerios de una gestión, de la próxima gestión de cuatro años, las áreas calientes, la creación de nuevas áreas, como habíamos dicho. Algunas cosas ya se han conocido por parte del propio Lipschitz días pasados, por ejemplo, respecto de la seguridad, la policía, la necesidad de reestructurarla, como ya lo anunció, el gobernador electo, la implementación de siete ejes básicos, la necesidad de que el jefe de policía de la provincia de Santa Fe, Tacolaje, nos lo dijo acá, no nos anticipó, me acuerdo, cuando él estaba en campaña para ser gobernador, tiene que ser, decía Miguel Lipschitz, elegido en la legislatura con el acuerdo político de todos los sectores que están allí representados. Otro tema, por ejemplo, que hoy se va a dar a conocer, quién será el titular del área de salud, porque entiendo que el propio Miguel Lipschitz en las últimas horas ha descartado Miguel Capielo como se venía mencionando. Él mismo lo descartó porque suponíamos nosotros que Miguel Capielo iba a dejar su banca entonces en el Consejo Municipal para ir hacia el gobierno de la provincia de Santa Fe. Son algunas de las dudas que se plantean en este momento y algunas certezas, ¿no? Como ya hemos dicho, la continuidad. Por eso veremos, en definitiva, cuando tengamos todos los nombres, los pondremos en la balanza y veremos cuántos hay nuevos, cuántos permanecen de esta gestión todavía, como ya hemos mencionado. Yo nombré a Baragué, nombré a Chico González, pero Julio Genesini, por ejemplo, que es el actual Ministro de Trabajo de la provincia de Santa Fe, va a quedar en ese cargo. La presencia de muchos radicales, frentistas, por supuesto, integrantes de esta coalición, también en el gobierno que viene al frente de la Casa Gris. Nos quedan los últimos 30 segundos para vos, Gato, y nos vamos del duplex, la seguimos en la radio. Recordatorio para la gente de Central, en este caso, va a estar ingresando por la parte norte, zona norte de Córdoba, cuando llega al estadio, va a tener sus ubicaciones en la Plata de Ardiles y también en la Popular Willington, en este caso, para la gente de Central. O sea, cuando está llegando, sector norte, en la zona norte, donde van a estar, obviamente, allí presentes los hinchas de Rosario Central, que se juegan el título y que también está en juego la Supercopa Argentina. En este caso, Boca ya clasificado por ser el campeón del torneo local. Y después otorga la otra plaza el campeón de la Copa Argentina, en este caso. Si la gana Boca, la va a estar disputando contra el segundo del torneo local, que hoy es San Lorenzo, pero puede que cambie y sea Racing o bien Rosario Central. Importante para el Canalla, para festejar, que gane esa Copa y también, obviamente, va a tener una plaza para jugar la Supercopa Argentina. 10 en punto de la mañana. Nos vamos del duplex, la seguimos en la radio en LT3 AM680, aquí por la pantalla de Canal 5, a partir de mañana, desde las 9 de la mañana. ¡Gracias!